Desde el año de 1999, el Parlamento salvadoreño firmó el compromiso político y moral adquirido frente a la comunidad internacional y a la sociedad salvadoreña al declarar que cada 10 de diciembre de cada año se conmemore el Día Nacional de los Derechos Humanos. La verdad es que para nosotros, especialmente para este servidor, esa fecha es muy importante, sobre todo por conmemorar un día y una fecha en la que se tiene que dar a entender y comprender de que los derechos humanos son para todos y que los derechos humanos no tienen color político y que los derechos humanos debemos de tenerlos presentes a cada momento en el accionar del diario Vivir. El decreto toma como referente a nuestra Constitución de la República, la cual dicta que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, asegurar a los habitantes el pleno goce de sus derechos. Después de los acuerdos de paz, el país se ha propuesto y se ha comprometido a no solamente a adoptar los convenios sobre los derechos humanos en todas sus, digamos, manifestaciones. Hemos hecho el esfuerzo con relación a los derechos del niño, a los derechos de la mujer, a los derechos de los discapacitados, a los derechos de las personas con VIH-SIDA, a los derechos humanos de los trabajadores del campo, a los derechos humanos aún de las personas que están condenadas por haber cometido un delito. En el país hemos pasado a trabajar a fondo por el cumplimiento, por la búsqueda del cumplimiento de los derechos de segunda y tercera generación, que tienen que ver con el derecho a la salud, que las personas tienen el derecho a la educación, el derecho a una vida más digna cada vez, a condiciones laborales superiores y los nuevos derechos que están vinculados a temas como el medio ambiente. El mundo necesita condiciones ambientales que permitan un desarrollo normal de la vida social. Para los legisladores en El Salvador es necesario abogar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo ámbito, pero principalmente por la familia, los niños, los jóvenes, las personas adultas, las personas con discapacidad, en fin, por la persona desde su concepción, es decir, cuando aún no han nacido. Lo que me viene así directito al corazón son los derechos humanos y particularmente el derecho a la vida y específicamente el derecho a la vida de los bebés que están en el vientre materno. Nosotros, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, estaremos siempre con nuestra conciencia colocada y nuestra labor proactiva en función de que se privilegie y se respete escrupulosamente el derecho a la vida de todas las personas. El 10 de diciembre de 1948 se adoptó y se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principal instrumento mundial sobre la materia siendo El Salvador uno de los 48 estados firmantes originarios de la misma. Informó para TVL Noticias, Alba de Leiva.